A ver, papá, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Sabes el calibre de estrella que soy? O sea, a mí me dijeron desde hace muchos meses, oye, ¿qué crees? Vas a tener tu serie, vas a tener una nueva temporada, que Netflix, que Amazon, que quién sabe qué, que una gira, que el peje, puras promesas como los políticos, me tienen aquí esperando meses, ni siquiera tengo un tráiler, la gente me pregunta en la calle, oye, ¿para cuándo tu segundo capítulo? Oye, ¿para cuándo revives? Oye, ya te estoy olvidando, antes serás chévere. ¿Sabes la cantidad de niños que ya no me ven como su héroe? ¿Y todo por qué? Oh, sí, porque según el stop motion tarda mucho, y que quién sabe qué. A ver, papá, te lo dejo clarito, así que no sé qué vas a hacer, pero me pones fecha para el próximo... No, 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 nada de que esté en el contrato, a mí me pones una fecha para el próximo mes, o me voy de aquí. Ponme algo así como la de Luismi, acá bien cachondón, bien galán para que las chiquibabies vean que estoy de regreso y digan, ¡Wow, de aquí soy! Así que más te vale que le pongas fecha, porque ya estuvo bueno, ¿no? Me traen con puro rodeo, así que seas esto en junio, o me voy de aquí. ¡Sas! Ya estuvo. ¿Ves qué tan difícil era ponernos de acuerdo? Un mes, un mes suena bastante bien. ¡Ah! Regresaré en junio. Un mes, un mes, un mes, un mes. Un mes, un mes, un mes. Un mes, un mes. Un mes, un mes.